La zona es 11 con 4 minutos. Buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101, aquellos que también nos sintonizan a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Gracias por permanecer en la sintonía. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don bienvenido, doña Isabel Don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Lunes, lunes 27 de noviembre, año 2023, lunes urológico. Buenos días, doctor Pablo Mateo. Muy buenos días. Primero que todo agradecer a Dios que siempre está con nosotros y nos permite levantarnos. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a su familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes, nuestros radio oyentes. Damos inicio a los lunes urológicos de la receta médica Z101. También pueden vernos en el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Entonces, iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. Si me instalo una prótesis o un implante de pene, ¿las otras personas se darán cuenta de que tengo ese implante? La respuesta es que no. Todos los componentes de un implante o de una prótesis de pene están dentro de su organismo. A menos que usted le explique o le diga a una persona que lo tiene instalado, si es una prótesis de tres componentes, es muy difícil que lo puedan percibir. Ante la duda, visite a su urológico. Continuando, queremos resaltar en el día de hoy el joven o licenciado Anderson Javier Dirosíe de León. No lo conozco, pero es un joven abogado nativo de San Juan de la Maguana que estudió en una escuela pública, se graduó con honores en la Universidad de Harvard, nada más y nada menos. Este joven fue electo dentro de 700 graduandos para dar el discurso central de su graduación. Esto lo traemos a colación cada día, cada lunes urológico, con la intención de que nuestros jóvenes, nuestros niños, los padres, las madres, sepan que siempre hay oportunidad. Él dijo, al concluir su discurso, sobre el trabajo duro, la disciplina y la resiliencia. Quiere decir que si nos esforzamos, podemos llegar donde nosotros queramos. No hay límites, los límites los ponemos nosotros. O sea, con esfuerzo y dedicación podemos lograr cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Inmediatamente, Roberto, pues, nuestro buen día, nuestro hermano, colega, Wellington Ledesma, quien nos va a presentar un invitado de lujo que tenemos en el día de hoy, que nos visita, pero ya Wellington le dará más detalles acerca de esto. Muy buenos días, maestro, Roberto. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan y sintonizan todos los lunes, que es un toque de queda a nivel nacional, la verdad, hay que decirlo. Es verdad. Y tengo el inmenso honor de presentar a alguien que en mi vida es sumamente especial, porque así como usted hacía el comentario de introducción, fue alguien que me dio una oportunidad que voy a valorar, al igual que mi familia, y lo digo públicamente, por la eternidad, mientras vida y respiro tenga. Entonces, este invitado es un cirujano urológico reconstructivo de origen argentino, pero como decía Roberto, fuera del aire, un ciudadano del mundo. Él es urológico en Estados Unidos y labora en Colorado Spring, él es profesor de la Universidad de Colorado y, bueno, es un maestro de la reconstructiva a nivel mundial y maestro de manera puntual y particular mío. Es la razón por la cual yo me hice cirujano reconstructivo, el argentino, dominico americano, Ramón Pirasolo. Buenos días, maestro. Bueno, la verdad que me vas a hacer sonrojar con tremenda presentación y, pero muy, muy contento de estar acá con colegas y amigos y, la verdad que muy honrado. Gracias, gracias por tus palabras. Bueno, el tema del día de hoy es la cirugía reconstructiva y cuál es la utilidad que nosotros tenemos en el mundo urológico, en la realidad actual y cómo nosotros impactamos la urología de nuestros pacientes. Vamos a dar inicio con el tema, profe. Estoy emocionado. Qué tarea tan difícil de definir una subespecialidad dentro de la especialidad quirúrgica que es la urología, la cirugía reconstructiva. Pero como la palabra lo dice, ¿no? La definición es el cirujano reconstructivo urológico viene a reconstruir esos órganos que forman parte de la vibrinaria o de los órganos sexuales masculinos que, ya sea por algún defecto de nacimiento congénito o bien por algún traumatismo o como secuela de algún tratamiento médico, necesitan algún grado de reconstrucción. Y aquí es donde entra en acción nuestra subespecialidad, que es una subespecialidad difícil, tediosa, pero que da muchísimas satisfacciones porque devolverle a un ser humano la posibilidad de recuperar una anatomía y una función en órganos tan delicados como son los del aparato urinario y genital, produce muchísima satisfacción. Yo le quiero hacer una pregunta a Ledesma, porque es importante que nuestros radio oyentes sepan cuál es la razón y qué busca su urologo aquí. O sea, ¿cuál es el motivo de que el doctor esté aquí, Ledesma? Y bueno, el motivo por el cual el doctor está en esta ocasión en el país, que ya hacía un rato que no lo recibíamos, el doctor desde el 2003, que viene por primera vez. ¿2003? 2013, 2013. 2013, 2013. O sea, hace 10 años. Hace 10 años viene invitado por un colega que había venido a hacer misiones en Moca y tuvo, vamos a decir, lo invita a nuestro país para resolver, porque él le estaba resolviendo a pacientes pediátricos y en nuestro país es muy prevalente la estrechez uretral. Era una condición que él, en ese momento, no operaba adultos. Piensa en un argentino que habla español, que se incorpora al servicio de Virginia y lo invita. Y bueno, que sea él que nos comente un poquito al respecto. Ya de eso pasaron 10 años y es por lo que nosotros lo reconocemos, yo de manera particular, como el padre de la urología reconstructiva dominicana. Gracias a su trabajo, su desprenderse de muchísimas horas, viene a nuestro país, me entrena a mí como primer urologo reconstructivo y ya hay dos formados y una cuarta hija de él. Pero yo te pregunté, y escúzame, antes que el doctor intervenga. O sea, el doctor está aquí presente en el día de hoy. Es importante que tú, pues, diga a nuestros radio oyentes cuál es la finalidad, qué están haciendo ellos. Sí, el doctor viene puntualmente a los congresos de la Sociedad Dominicana de Urología, que se ha mantenido como profesora junto, pero además, como yo lo conozco, porque él viene en el 2013 a hacer jornadas quirúrgicas para operar decenas de pacientes. Y lo ha hecho desde ese entonces hasta la pandemia, lo hacía dos y tres veces por año. En una ocasión llegó a venir cuatro veces en un año y si no viene él, mandaba representaciones. Y como él venía a dar una conferencia, pues, ¿por qué no aprovechar? Y ya hacía rato que no venía y nos acompañaba en una jornada. Y si Dios lo permite, vamos a operar más de una docena de pacientes en nuestro hospital. ¿Esas son labores sociales, doctor? ¿Esas jornadas son labores sociales que usted realiza? La idea es beneficiar a la población carenciada, ¿no es cierto?, de la gente que de otra manera no podría tener acceso a una cirugía y una anestesia seguras, ¿no? Que hoy por hoy es un problema mundial, es un problema global y muchas organizaciones médicas internacionales están tratando de subsanar este defecto porque por mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud se ocupó de, atendía más a las enfermedades comunicables, ¿no? A las enfermedades médicas, de extracción médica y por mucho tiempo nos olvidamos de la patología quirúrgica. Y a través de una comisión que se llama la Comisión de Lancet en el año 2015, que salen publicados los resultados de que más de 5 billones de personas no tenían acceso, en el mundo, no tenían acceso a cirugía y anestesias seguras. Y por lo tanto, imagínense eso, ¿no? Un montón de problemas médicos, incluso muerte, ¿no? Sí. Entonces la Organización Mundial de la Salud envía una alerta mundial diciendo, hey, por mucho tiempo nos olvidamos de la patología quirúrgica, nos ocupamos de la patología médica, enfoquémonos ahora entonces. Y bueno, entonces la idea es, organizaciones médicas no gubernamentales están intentando subsanar este defecto de atender a la población y darle acceso a procedimientos quirúrgicos que de otra manera no los tenían. Excelente. No, y es importante decir que todo esto se está realizando de manera gratuita en el Hospital Moscoso Pueyo. De pacientes que van a ser operados, más adelante ustedes darán alguna definición de condiciones complejas y que los costos de estos procedimientos son altísimos. Porque muchas veces, aunque tienen cobertura con algunas ARS, con algunos seguros médicos, pero el costo es altísimo, el seguimiento. Y entonces yo creo que ustedes están haciendo una labor que debe ser elogiada, admirada. Yo los felicito porque hoy en día es un aspecto que se ha perdido, esa sensibilidad humana, esa solidaridad con el que necesita. O sea, y usted trasladarse de tan lejos, vamos a decirlo así de esa manera, de manera desinteresada, pues a dar apoyo al que lo necesita, eso es loable. Lo mueve la vocación de servicio, yo diría. Pero en este caso hablan mucho de los pacientes pediátricos por situaciones congénitas. ¿Qué es lo más común, los traumas o las patologías congénitas, doctor? En el caso de los chicos, por supuesto, si se logra identificar alguna malformación congénita en el nacimiento, los primeros años de vida, es uno de los objetivos de estas misiones. Pero como dijo el doctor Ledesma, esas misiones pediátricas estaban cubiertas por una organización que se llama Physicians for Peace, Médicos por la Paz. Y es a raíz de ellos que entro en acción yo en aquel momento, en el año 2013. De todas maneras, desde los últimos 10 años hemos incorporado algunas cirugías para niños en estas misiones de servicio y de entrenamiento para patología de adultos. Los chicos, de todas maneras, también pueden tener trauma, por supuesto. El trauma en la región genital, en la región perianal. Eso puede dejar secuelas de las cuales el cirujano reconstruido urológico tiene un rol importante. ¿Y cuáles son las cirugías que más están realizando o han realizado en los últimos 10 años con esas jornadas que ustedes han realizado? ¿Cuál es la cirugía o la condición que ustedes más han operado? Como decía el doctor Ledesma, la estrechez de la uretra. La estrechez de la uretra es el afinamiento del conducto por el que el hombre orina y eyacula, ¿no es cierto? Entonces, la uretra, que es la porción final del árbol urinario, tiene dos funciones. La de conducir la orina, que está acumulada en la vejiga, para orinar, y también conducir el semen durante el acto sexual. Ese tubo, esa pequeña estructura tubular puede sufrir cicatrices. Y esas cicatrices provocan un montón de alteraciones. Entonces, la estrechez de la uretra, que por ahí mucha gente no está familiarizada, produce muchísimos trastornos. Porque imagínense, si nosotros orinamos 5, 6, 7 veces por día, tener dificultades para eso, o tener dificultades para eyacular, ¿no? Que previene la posibilidad de procrear, no solamente la actividad sexual como una cosa recreativa, sino también la posibilidad de procrear, ¿no? Que yo sé que en los dominicanos es una cosa que está muy arraigada, ¿no? Para el hombre dominicano, tener hijos, tener progenia, es muy, muy importante. Eso lo he notado en los últimos 10 años que vine. ¿Sabe que yo comparo la estrechez de la uretra con un EPOC, con un problema respiratorio? Porque es una necesidad fisiológica que la tenemos que realizar constantemente. Entonces, cuando hay dificultad para orinar, que muchas veces, muchas veces el hombre cree que es un problema de la próstata, y resulta ser que es de la uretra. Una pregunta, Ramón. ¿Ustedes han tenido mujeres con estrechez de la uretra? Muy buena pregunta, Pablo. Sí. Es una patología mucho menos frecuente, ¿no? Porque la uretra femenina está un poco más protegida, es un poco más corta que la del varón, entonces tiene menos propensión a la lesión. Pero existe, y hemos operado mujeres durante nuestras misiones de entrenamiento y de servicio en los últimos años. Así que sí, están incluidos tanto las mujeres como los hombres, y tanto niños como adultos en estas misiones. Muy bien. Vámonos a una pausa. A regreso, continuamos en la receta médica de la Zeta. A regreso, continuamos en la receta médica de la Zeta.